Muy buenas, soy Jota y bienvenidos a mi survival A ver, el... Uy, coño, me quedo con la pared Vamos a empezar... A ver, no... En el vehículo todavía lo tengo lleno de cosas, ¿vale? No lo he limpio ni nada por el estilo Tenemos que hacer la herrería Se necesita... Espérate, la sensibilidad Otra vez está alta Menos mal, yo me creía que se había ido la mierda, pero la sensibilidad Aunque quizá lo tenga un poquito más ahí, pero Como ya estoy diciendo, la La furoneta todavía la tengo petada, no la evasión Ni nada por el estilo A ver, espérate, ¿por qué tengo esto ahí así? Ocupando un hueco Necesito los pelotes, ¿qué más? Necesito 20 pelotes, que los tengo 20 de componente Madera y clavetes Tablones Tablones creo que no tengo, ¿no? 20 tablones O si 4 o 12 me faltarían 8, vale Pues toca asita Una chameón Por suerte tengo bastante A ver, me voy a quitar esto un segundo Vale Necesito Tengo 8 y 4 o 12 Son 20 tablones Necesito Vale, 20... 8 tablones, vale ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana, es temprano Buena hora para cortar tronco Ala, tablones esos Cogemos el resto de tablones Nunca me acuerdo dónde tengo metido esto Vale 24, vale Eran 20 de esto Oso y oso 16 La mitad 20 Necesito también clavetes Eran más creo, ¿no? Si no me equivoco Y eran... no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo 20 de eso, 30 clavos, vale Y los 20 pelotes Y el martillo y el cerrucho, vale Nada Errería esa Mola A ver, esto sigue igual, ¿no? Vale Lo suyo sería poder de... Digamos De la misma manera que puedo quemar los... Los cuchillos Los machetes Bueno, las asas tienen madera Pero bueno Que sería lo suyo La masa esta es lo más grande Lo que pasa es que encontrar Hierro Lingote de hierro Esto no Esto sí es fácil Pero lingote de hierro Buah Tela A ver Esto que me faltaba Ah, los troncos, vale Vamos a ir soltando cositas Los clavetes aquí Y la maderita Aquí Vale No, aquí no es Soltamos No, esto aquí tampoco Soltamos todo esto Y estoy más libre Y estoy más libre de moverme Vale A ver Vamos a ir haciendo Ah, vale Yo decía ¿Para qué quiero ya? Yo la herrería No me acordaba A ver Ah, mira Esto Necesito A ver Generador No me hace falta Me haría falta para el frigorífico Y eso sí De aquí me haría falta Esto Para arreglar Para arreglar motosierras Esto me haría falta Esta de aquí es tontería Esto para las armas Esto es imposible, vale Pobre Si es posible Localizar Pero el hierro Buah Es un milagro Que te encuentres Tu piedra de mena de hierro Vale Este Yo tengo dos Creo que tengo dos Dos engranajes Creo que tengo dos Uy Ahora que sé Cual es la tecla Incluso estoy pensando En quitarme la Donde la tengo en la Q Y pasarme la otra tecla Porque es que Es que me coge malamente Vale Bueno, más o menos Sí, en la zona de trabajo Esto de aquí sería la cocina ¿Ves? Más o menos Vamos a ir quemando Quemando, quemando, quemando Quemando ramos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los cuchillos ¿Dónde lo he puesto yo? Vale Voy a probar Yo sé que no Pero voy a probar Ah, bueno También puedo quemar La chatarrilla A ver, espérate Voy a probar Voy a probar Porque no me acuerdo Vale Sigue dando nada Me da uno Esto me daría Un lingote, ¿no? Esto No Vale Voy a probar otra cosa ¿Vale? Vamos a probar Esto Y esto Porque creo recordar Que eso también Se podía fundir Voy a separar uno ¿Vale? Ahí está Ah, bueno 50 Y esto sería 50 Uno de 100 Porque los dos Deyer Los dos mierda De hecho Ah, bueno Es verdad Que esto No lo puedo Desmontar Quita Es que esto No podía Desmontarlo ¿Verdad? No me acordaba Yo de eso Que debería Debería No puedo Vale Entonces Tengo un millón De cuchillos Tontería Esto lo voy a fundir Ala Vale 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 Lo mismo Vale Un lingote Dos lingotes Y tres lingotas Ala Porque si pongo Esto aquí Ah Ojo Espérate ¿Por qué? No entiendo Espérate 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 ¿Por qué Este me da Dos lingotes? 75 ¿Esto está bugueado? No entiendo Ahora sí ¿Por qué? No lo entiendo Sinceramente Es que no me da No No Si yo pongo Esto aquí así No lo entiendo No entiendo Sinceramente Ah Vale Porque no pesa Nada ¿Y cómo que este No pesa nada? No lo entiendo ¿Por qué no pesa Nada ese cuchillo? ¿Estará bugueado? No Lo entiendo Todos los cuchillos pesan Menos ese ¿Por qué? No No lo entiendo Estoy todo pillado Mira A ver Yo pongo este aquí No me da nada Pongo uno de 100 Me daría un lingote Y pongo este Y me daría dos lingotes ¿Vale? Yo pongo este aquí Pongo este aquí Me daría un lingote Y pongo este aquí Y me daría otro lingote ¿Por qué este no No pesa nada? Tendría cuatro lingotazos Si pongo Esto sería Un solo lingote Serían tres lingotes Si yo pongo esto aquí Serían cuatro A ver Matemática pura Cuatro es más que tres Pues nada Hacerlo Pues sinceramente Me quedo Estupefacto ¿Por qué este cuchillo No tiene nada? Bueno No es que no tenga nada Sino que no pesa nada Pues funciona Funciona No lo entiendo No Mino entender Cosita que va a ser aquí ¿A dónde está aquí? Bueno A ver La cuestión es que ya Que el cuchillo funciona ¿Vale? El cuchillo funciona No está La escopeta me la quedo Esto Vale Vamos a dejarlo así Hasta tormentaca Vale Estamos haciéndolo El lingotazo ¿Qué más me falta Para mierda esta? Me falta Ocho y oso Dieciséis Ocho Y oso A la otra De tormenta Los dos de estos Los dos engranajes Que los tengo Y me faltarían Los dos lingotazos Vale Y esto va a tardar Todavía tengo sed Ah Vale El agua 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 ¿Cómo era la botella? Vale Hala Ahora cojo Un poquito más De componente Ya estamos Con ocioso ¿Vale? Esto tiene que tener agua ya ¿No? Si tiene Ustedes lo han quemado Pero bien Voy a coger Un poquito De agüita Ahí está Y Bébetelo todo Venga Ponte full Y voy a llenarlo Otra vez Se me habrán Se me habrán Podridos los pollos Si los encuentro ¿No? Pues no No se ha podriido todavía Cómete un molito Anda Que este está bueno O bueno Que pinta más buena Tiene el pollo Mola A ver Pues mira Voy a hacer una cosa Mientras que esto Todavía le falta ¿No? Si le faltan 37 minutos Aunque lo malo Que se lo mismo Se ha buggeado Y me lo da Lo malo de esto es Que me da mucho coraje El talar Precisamente Cogí la motosierra Para poder Esperate Pero ahora no sé Yo sí Podré reparar la motosierra Por lo que vamos a irnos A Talar ¿Vale? Vamos a ir por este lado Yo supongo Que habrá gente Que dirá Pues coge las cosas Del creativo No sé en cuanto Para eso lo tiene Sí pero no A ver Las cosas del creativo Me gustaría Me gusta cogerlas Cuando no tengo Más remedio Por ejemplo Si me quiero fabricar La sierra de mesa Y no encuentro Las piezas Pues yo no voy a ser El tonto De no tener la sierra de mesa Vale Yo me la voy a coger Del creativo Y punto La voy a coger Del tirón Pero mientras que no Bueno Prefiero tener las cosas En plan legal ¿Vale? Y lo suyo sería Que tuviera ya María No tengo martirio Vamos a ir soltando Las cosas aquí ¿Vale? No No voy a escatimar En tontería Una Dos Ah vale Ahora sí podré cambiar esto Vale vale Me he acordado Me he acordado Que yo decía Para poder cambiarlo Era con la R El Esto Verá Ahora lo vemos Y Descubrí que era Ahí está Ahí está ¿No ves? Claro que como yo cambié La configuración de la tecla El de recargar la R Yo lo cambié Porque lo tengo en el teclado numérico Y ahora sí No vea Ahora va a quedar guapo Esto que no vea No se ve nada Vale Está todo oscuro Pero bueno A ver Aquí lo que más falta ya Son los tronquetes Sí Yo creo que tengo todas las paredes Y el martillo ¿Vale? Madre mía La estamina Tengo que tirar por los suelos Vale ¿Puedo construir? Vale Ya la tormenta se ha terminado Pero es que Literalmente no estoy viendo nada O sea No veo nada Ah, mira Ah, menos mal Un poquito de solecito Ah, me queda aquí más paredes Coño Me queda Para una pared Vale A ver Ah, bueno Eso habrá terminado ¿No? Ponlo aquí Vale Ya esto habrá terminado Sí Dos Y dos Tenemos todos los troncos Y voy a decir Todo esto Y para esto Vale Tenemos mesa de reparación Hostia Literal No veo nada Que no sea más oscura Ahí en este juego De verdad A ver Por la madrugada Se ha estrellado Otra nota de esto Se ha estrellado por allí Pero ha sido por la madrugada O sea Se la habrán comido Ya que no vea Ah Vale Los muslitos Donde los puse Necesito comer muslitos Vale Está todavía bien Cometelos todos Me voy a comer los tres A ver Teniendo el frigorífico Aunque yo creo que el frigorífico Ni funcionaba Yo creo que no funcionaba bien Mataría todos los pollos Que pudiera O sea Vale Me ha puesto full de comida Y ahora de bebida Y ahora de bebida Lo del agua Ya está solucionado Y lo malo es que aquí el huerto No sirve para nada Literal Vale Estamos Estoy petado Ahora mismo estoy petado Voy a llenar más agua Vale Y tengo todavía más agua allí Para poner a quemar Pero no lo voy a hacer A ver Vamos a guardar Voy a guardar los lingotes aquí Esto aquí El martillito Y el lash Bueno, el lash Déjalo A ver, la moto sierra ¿Cómo se repararía? Eh... A todo esto ¿Dónde la tengo? A ver Moto sierra Era Ah Bueno O sea Tira A ver Yo tengo cadena, eh Tengo tres cadenas O sea que Ahí está Necesito ¿Qué más era? No me acuerdo Ah... Era Diez clavetes Y una en componentes Diez clavetes Hostia Tengo once Tenemos motosier Repará Me la pondrá al cien por cien Supongo Vale, sí Al cien por cien Mola Ya puedo reparar Tantas veces Bueno, tantas veces No, tengo tres nada más Ponte esto aquí Y... El asha La voy a soltar, ¿vale? El asha aquí Vale, guay Tengo cuatro Para una pared Vale, a ver Voy a cortar el tronco Vamos a cortar el tronco, ¿no? Siete Ahora me haría falta La mierdecilla esa Para cargar tronco, ¿eh? Ahora me haría falta Cuatro Creo que llevo cinco Y ahora sí Guay ¿Qué dice? Yo no me gasto todo esto Suena hacerme un... La mierda hasta los troncos Ni loco A ver, ¿qué tengo? Tengo cuatro Ocho Y aquí serían cuatro Y cuatro dos Cuatro cuatro ocho Y ocho dieciséis Me faltan He dicho yo Tres cuatro Ocho Me faltarían otros ocho Sí, más o menos Sí Pues dos viajitos Voy a tener que dar A ver, yo creo que ya están dos Vamos a coger el martillo Ah, espérate Clavo no tengo Pero vamos, esto es fácil Cogemos dos Es que tengo uno más Me mola esto de reparar A ver, clavete Treinta y dos Ocho por cuatro Treinta y dos Creo que voy a tener Casi a los gustos, ¿eh? A ver, coge tronco Dos, tres Cuatro Y última Última pared Tenemos todas las paredes puestas ¿Vale? Bueno, me haría falta Estad de aquí Pero bueno, espérate A ver, si esto yo lo pongo De esta manera Sí, yo creo que se vería bien Yo creo que eso se ve bien así Ponlo Ahí está Y ahora le damos aquí Vale, perfecto Yo creo que esto se va a ver de lujo Un tronco y cuatro Clavetes No tengo clavos Ahora mismo Un tronco y cuatro clavos Vale Serían ocho Cuatro Sí, vale Dos Ah, espérate Espérate, espérate Espérate Ahí te cogí, chiquitín Tú no te escapa ya Allí tengo un montón más de tronco Pero vamos Y este va para adentro A ver Ponemos esto Yo creo que se va a ver guapo Sí, se ve guapo Ya lo que me queda Ponerte eso Nada más Ahí está ¿Y el último? Anda que no Sí, se ve bien Aquí arriba podré poner Esto ya no lo sé Ah, vale Porque tengo que poner una pared A ver El peso no sé yo Si ponerlo cuadrado O ponerlo en plan Cabaña ¿Vale? Pues yo puedo poner esto aquí así ¿O puedo ponerlo De esta manera? ¿Puedo ponerlo, no? ¿O no? ¿No puedo ponerlo? Ah, no, vale, vale Primero tengo que poner una mierda de esta Primero tengo que poner una mierda de esta Para poder ponerlo A ver De esta manera quedaría casi mejor, ¿verdad? No ha sido todo un plan chato, ¿no? De esta manera puedo yo poner aquí una pared Para poder poner un suelo de esto Sí, puedo poner la pared de dos maneras Y entonces ponerle un tesito Vale Pero eso será en otro capítulo, ¿vale? A ver, casa Prácticamente terminada Tenemos la zona de reparación Tenemos esto de aquí No sé qué miniatura terminaré poniendo Me gusta casi mala de aquí adentro Vale, no lo sé Pero voy a dejar aquí ya, ¿vale? Ya sabéis, si os gusta darle a like, compartir, suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Adiós